Nosotros podamos obviamente ser parte del staff médico de la clínica Pujilí, una clínica que vemos y contamos que tiene los servicios y obviamente la infraestructura, que es lo más importante y creo que a veces es un déficit a nivel nacional. Y increíblemente en la ciudad de Pujilí tenemos una infraestructura bastante importante y que nos permite hacer justamente este tipo de procedimientos tan complejos como el que tuvimos recientemente. Y bueno, yo creo que es una pauta para poder explicar a la población que existen ciertas patologías que las podemos tratar acá en esta clínica, que tenemos la infraestructura, que tenemos el equipamiento y más que nada los profesionales. Yo creo que nosotros entendimos esto también como un tipo de trabajo multidisciplinario. Yo creo que resolver este tipo de paciente no iba a ser fácil, es un paciente que incluso está afiliado al IES, no tuvo la resolución por parte del IES en Quito ni en otro hospital por ciertas situaciones, obviamente de insumos, a veces del mismo personal, equipamiento. Y obviamente lo resolvimos en esta área, un paciente bastante crítico, un paciente que requirió obviamente colocar un marcapaso, hacer primero un cateterismo donde encontramos lesiones, obviamente se le hizo su debido tratamiento, se le colocó el marcapaso porque sus lesiones obviamente eran crónicas y terminamos con una sorpresa y fue atípico y creo que ese es uno de los, de lo interesante que fue este paciente. Probablemente hubiera sido muy complejo también en otro centro si no se hubiera contado con todo el personal completo como es el área de cirugía vascular y endovascular de la doctora. Y ese día realmente encontramos que tenía una patología importante que es a nivel central en una obstrucción, es decir, a nivel de venas. Y sí me gustaría que la doctora nos explique un poquito de eso y que ustedes también conozcan que en la población puede existir, sobre todo en la era post-COVID, que es lo que nosotros estamos teniendo hoy. Bueno, yo soy cirugana vascular y al conocer del caso del paciente, primero nos llamó la atención sus antecedentes. Un paciente con COVID que había sido invadido, algún tiempo permaneció en terapia intensiva. Estos pacientes con la última evidencia nos hemos dado cuenta que genera ciertas lesiones a nivel de las venas que nosotros no podemos visualizarlas con la ecografía, que es un medio diagnóstico no invasivo, relativamente sencillo cuando se lo sabe hacer, pero en el área torácica como tal, pues nos impide ver de manera adecuada por la presencia de la parte ósea. Entonces, al equipo de hemodinamia necesitar el abordaje por la vía periférica venosa, se encuentran con este tipo de lesiones que realmente no tienen muchas manifestaciones, a menos que sea algo muy crónico, en donde de alguna manera uno tiene la sospecha. Pero si no hacemos un examen físico, un examen exhaustivo de la historia clínica, no lo sospechamos y es lo que puede suceder al momento de planificar un procedimiento, encontrarse con estas lesiones, en donde la vena, por la acción inflamatoria, ¿no es cierto?, generada por este virus, en este caso, genera un engrosamiento de la pared venosa cerrando su luz. Y esto no permite el paso ni de catéteres, ni de, en este caso, de los cables eléctricos del marcapaso, lo que le genera al profesional que no lo sospecha una dificultad. Es ahí en donde nosotros, como equipo multidisciplinario, hablamos, podemos definir cuál es la mejor opción. El Instituto Cardiovascular, obviamente, de la clínica Pujilí, oferta tanto la parte coronaria, la parte arterial periférica, aporta inclusive con la parte venosa. Hemos sido pioneros como grupo a nivel nacional de la intervención a nivel venosa, por ejemplo, por vía de catéteres, es decir, no abrimos, a pesar de que contamos con un equipo maravilloso que es de nuestro propio grupo, que es cirujano vascular, pero nosotros también hacemos técnicas, digamos, mínimamente invasivas con catéteres, donde el paciente prácticamente el otro día se va a su casa o a veces en dos horas, tres horas se va a su casa. Entonces, esto nos ha dado la oportunidad de poder interaccionar y poder llegar a otras patologías inclusive y obviamente poder ofertar una cartera más amplia, ¿no? Entonces, la idea justamente es que la gente conozca que no solo es el infarto, no solo es el estrope, no solo es la acción cerebrovascular, no solo es el pie diabético, es también a veces trombomole pulmonar, sobre todo, como ustedes saben, la era post-COVID, no hay que dejarla de lado. Hemos tenido muchos pacientes con trombosis, con coágulos, por así decir, y que han requerido tratamiento y lamentablemente hoy se está viendo recién las complicaciones del no tratamiento, de que no hubo tratamiento. Estamos realmente atentos a eso. Estamos también como un equipo de vanguardia, siempre estamos a la publicación anual que tenemos nosotros como equipo en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia nacional y obviamente la parte científica no la hemos dejado. Hemos siempre estado atentos de hacer, obviamente, talleres. La idea con el doctor justamente, con el apoyo que tenemos, es que difundamos esto, hagamos campañas también y que la gente conozca de los servicios que estamos ofertando a nivel cardiovascular. El objetivo de la Clínica Pujilí es justamente cautivar a profesionales de Quito, profesionales de las grandes ciudades que están acostumbrados a hacer este tipo de procedimientos. ¿Por qué no soñar y por qué no hacer sus procesiones en Pujilí? ¿Por qué no? Miren, hoy es un sueño. Hoy es un sueño hecho realidad. Hace 10 años pensábamos que ojalá pudiéramos hacer una cirugía aquí en Pujilí, pero miren, hoy, gracias a Dios, gracias al apoyo, gracias a la confianza que hemos ganado, gracias a que el Hospital Clínica Pujilí, ahora es un hospital general, que cuenta con el servicio de cuidados intensivos, hemos podido garantizar los procedimientos que hacen acá y justamente cautivar a profesionales de gran nivel, de gran calidad, que han confiado aquí en Pujilí, confían en nuestros pacientes, confían en sus propios pacientes, porque ven que las instalaciones están prestas para aquello. Agradecerle a la ciudadanía de Cotopaxi, de Pujilí, de todo el centro del país, a invitarles que confíen en nosotros. Ahora también acá en Pujilí se hace medicina, y se hace medicina de Maguardia. Somos del hospital más grande, privado, que existe ahora en la provincia de Cotopaxi.